hola amigos soy el maestro internacional michael rajal y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal estamos en la tercera ronda del resumen del capítulo de españa absoluto de linares 2021 algunos me habéis pedido si voy a hacer resúmenes de los niños que ya hago cada año y efectivamente lo tengo anotado para hacer después así que estaréis pendientes porque haré esos resúmenes pero ahora estamos centrados en el capítulo de españa tercera ronda la posición que más me llamó la atención de la tercera ronda y me gustó mucho y me pareció muy instructivo y por eso os lo traigo es la posición entre el maestro internacional juan carrasco martínez extremeño he jugado con él lo conozco bien y con negras el gran maestro david antón guijarro el niño que todos conocéis posición después de la jugada 15 claro aparentemente no está pasando gran cosa en la posición apenas ha habido cambios todos los peones están en el tablero hay algunas características la posición por ejemplo este peón está un poco raro aquí con el caballo el negro no tiene todas todas las de sí en el flanco de rey pero tiene un arfil bastante interesante aquí tiene varios peones en el centro yo diría que la posición aquí está más o menos equilibrada si cada uno tiene algunas cosas trabajando para él no parece una posición demasiado complicado sin embargo uno de los detalles que juan debía haber tenido muy en cuenta es que como ha jugado f3 antes para echar el caballo para atrás esta diagonal está sensible por tanto una jugada tipo rey h1 yo lo descarto que fuera una buena opción pero claro lo que pasa es que en la jerez muchas veces este tipo de jugadas como rey h1 solemos hacerlos o tarde o no solemos hacerlo si no vemos un peligro inmediato y juan es muy buen jugador pronto estoy seguro que él tenía esto en cuenta pero tal vez no profundizó lo suficiente juan veía que el negro tenía opciones de intentar molestar este arfil en algún momento y optó por jugar a 4 creando una tensión en este punto de aquí y dejándose una escapatoria la respuesta del niño es muy buena y demuestra que en este torneo estaba en bastante buena forma y me parece muy instructiva y quiero que pensáis en esta posición cómo responderías con negras yo estoy seguro que muchos de vosotros haríais b4 yo también pensaría en esta jugada pero entonces el caballo se recicla hacia esta casilla y desde aquí tiene una proyección muy interesante sobre todas estas casillas de aquí además el arfil fijaros ya no tiene ningún peligro incluso diríamos que está más activo que antes donde 4 no sería buena jugada la jugada correcta es c4 tácticamente funciona ya que si peón por peón peón por peón alfil por peón dama c5 jaque y nos llevamos el alfil obviamente juan ha visto esta táctica cuando ha jugado a 4 esto es seguro por tanto juan contra c4 retira el alfil a 2 y seguramente está pensando bueno pues mi siguiente jugada puede ser d4 y bueno pues re h1 y voy jugando y si me hacen peón por peón pues hago peón por peón y se abre la columna mi alfil no está tan mal todo está en orden pero claro david había visto aún más y golpea con f5 está creando una tensión aquí una tensión aquí trabajando con el alfil desde lejos se reserva esta opción de dama c5 en caso de d4 ahora b4 toca el caballo y toca este peón el blanco empieza a encontrarse con diferentes frentes de ataque y mi experiencia en estas posiciones es que cuando te están atacando por varios sitios a la vez con diferentes tácticas pero sin ejecutar ninguna es muy fácil no precisar con la jugada correcta Carrasco juega torre a d1 intentando reforzar su centro b4 caballo e2 y ahora fijaros que jugada más buena del niño b3 vamos a sepultar momentáneamente este alfil de nuevo tensión 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 la triple tensión una idea muy interesante en el ajedrez moderno peón por peón comemos hacia el puesto opuesto al peón con lo cual efectivamente sepultamos este alfil en caso de torre por peón peón por peón peón por peón torre por torre y aquí hay varias jugadas buenas pero alfil por peón con este rey más la sepultación más las piezas negras que vienen al ataque el blanco está muy perdido Carrasco optó por jugar caballo f4 pero entonces peón por peón peón por peón y alfil por peón y el negro tuvo que el blanco tuvo que abandonar muy pocas jugadas después ya la posición está totalmente ganada para las negras ya os he dicho no centro de peones caballo que viene la partida alfil sepultado rey en mala situación debilidad de la primera fila todos son problemas para Carrasco en esta posición así que aquellos de vosotros que habéis seguido este vídeo con atención yo sé que los que venís aquí ya tenéis un cierto nivel esto no es un canal de principiantes como muchos de vosotros pues no lo sois y a eso es lo que yo quiero que vengan aquí jugadores de club gente que ya tiene interés por el ajedrez fijaros las tres ideas que hemos visto aquí no la sepultación de una pieza la triple tensión de peones como generar tensiones en peones muchas veces resulta favorable y como Antón aprovecha pequeñas sutilezas de la posición detalles pero que hacen que puede conseguir una buena posición nada fácil de ver pero los grandes maestros ganan partidas gracias a este tipo de detalles no olvidéis de suscribir mucho ajedrez como siempre dejarme un comentario abajo y acordaros todos los días a las 6 de la tarde un vídeo aquí en el canal y si os ha gustado y creéis que algún amigo vuestro se puede beneficiar hombre hoy en día por whatsapp compartir compartís con todos vuestros amigos en facebook twitter dar un poco de movimiento al vídeo y vamos continuando en el crecimiento del canal mucho ajedrez amigos hasta pronto